Si me perdones, tú me dejaste así, sin más palabras, ya no es la noche vacía. Si me perdones, tú me dejaste así, sin más palabras, ya no es la noche vacía. Si me perdones, tú me dejaste así, sin más palabras vacía. Si me perdones, tú me dejaste así, sin más palabras vacía. Si me perdones, tú me dejaste así, sin más palabras vacía. Si me perdones, tú me dejaste así, sin más palabras vacía. Si me perdones, tú me dejaste así. Si me perdones, tú me dejaste así. Si me perdones.